Yo simplemente quiero recordar lo que significaron esos primeros días de enero de 1977 para nosotros. Estábamos en poder de un enemigo feroz que podía disponer cuando quisiera de nuestra vida. Y en ese momento tan trágico, hubo dos cosas que yo recuerdo todavía permanentemente casi todos los días. Uno fue la reacción de los familiares. Si acá muchos estamos vivos, a pesar de que estábamos en la lista para seguir siendo trasladados, fue porque hubo un formidable movimiento de solidaridad en el cual nuestros familiares tuvieron un rol fundamental. Y no fue solamente una tarea política como tenía que ser, fue hacernos sentir más que nunca que estábamos acompañados, que se nos quería, que no estábamos solos. Y lo segundo fue, como recién decía Horacio, la reacción de los compañeros. Porque nunca, perdónenme la sensiblería, la cursilería, nunca nos quisimos tanto, nunca nos sentimos tan hermanos como en ese momento. Hay gente que yo aprendí a querer en esas semanas. Y voy a seguir queriendo como hermanos hasta el día que me muera. Porque aprendí en ese momento que si de un lado estaba todo lo que puede tener de perverso el ser humano, del otro lado estaba la esperanza, la solidaridad, la amistad, la relación fraternal entre los compañeros. Y a nosotros nos animaba obviamente un proyecto político, no estábamos de vacaciones en este penal. Pero ese proyecto político, más allá de las identidades, era un proyecto de justicia, era un proyecto para un mundo más humano, era un proyecto para una vida mejor. Y entonces cuando yo quiero acordarme de esa época, me acuerdo a mis compañeros del pabellón 1, que me enseñaron que hasta en los momentos más difíciles, los seres humanos podemos sacar algo de bueno, de solidario, de esperanzado, para poderlo sobrellevar. Y cuando pienso en los compañeros del 1, lo cito porque eran los que estaban al lado mío todos los días, obviamente lo extiendo a todos los presos políticos y a todos los que lucharon, a todos los que sufrieron, a los desaparecidos y a los que todavía hoy siguen y seguimos pensando que ese proyecto se puede cumplir. Bueno, ahí escuchábamos a un Eduardo Josame muy emotivo, hablándole a los compañeros en una etapa que fijamos en el tiempo, en la década del 80, en el regreso de muchos de ellos a la Argentina en la época de la recuperación democrática. Pero tenemos en línea un compañero para recordar a otros compañeros. Así es, tenemos en línea un lujo que nos damos de vez en cuando, que es que tenemos a uno de los más grandes filósofos que ha dado el campo popular, que es de larguísima trayectoria, que es el compañero Rubén Dri. Hola Rubén, ¿cómo estás? Marcelo Dualde, te saludo. Estoy con Pascual, con Guillermo y con Rubén aquí en el pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo. ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué, Marcelo? Qué gusto realmente escucharte. Bien, muy preocupado naturalmente por todo lo que está pasando, pero también, digamos, no puedo ocultar que en el fondo tengo un entusiasmo porque la gente ha salido, la gente se manifiesta, ¿no es cierto? Y entonces cuando el pueblo realmente comienza a actuar en conjunto, realmente son los momentos más lindos de nuestra historia, ¿no? Rubén Mosca, ¿pensás que puede ser un día importante como bisagra de lo que venía sucediendo y que a partir de ahora tenga que retroceder el gobierno de Milley? Mirá, esa es mi impresión, ¿viste? Yo recién estuve viendo la manifestación, realmente me entusiasma enormemente, te digo sinceramente, el pueblo movilizado, el pueblo caminando, expresándose, realmente es una potencia, es un verdadero poder. Yo lo veo así, naturalmente que todo esto también está con enemigos tremendos, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos en un momento de recuperación, en un momento en que el pueblo está recuperando, está volviendo a sus raíces, está recuperando, y cuando el pueblo se recupera realmente nos espera otra etapa histórica, ¿no? Bueno, para eso también nos ayuda la historia, no olvidar construir la memoria de lo sucedido en nuestro país y sobre todo construir la memoria de los grandes hombres que han participado en esta lucha que hoy está muy dura, pero que nunca fue fácil. Vos sabés que el año 74 fue un año durísimo, porque fue un año donde asesinaron a muchos compañeros muy ilustres y comprometidos, como el caso del propio Padre Mujica, Rodolfo Ortega Peña, Julio Trocler, Atilio López, y también Silvio Frondizi, que lo asesinaron junto a su yerno Mendiburu. Y precisamente, conociéndote, sabiendo tu opinión previa, queríamos recordar a Silvio Frondizi que la semana pasada se cumplieron, como decía, 50 años de su asesinato en manos de la AAA, ¿no? Sí, son 50 años en manos de la terrible AAA, ¿no? Sí, realmente, Silvio Frondizi es uno de los grandes compañeros. Y, digamos, no es de aquellos que han sobresalido en un primer nivel, digamos así, pero sí ha manifestado un compromiso profundo, un compromiso sumamente serio, expresando lo mejor de nuestra sociedad, ¿no? Es un compañero que colaboró también para lo que sucedía en aquella época, que la izquierda y el peronismo tuvieran un acercamiento, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y además expresándose de una manera, yo digo, incluso novedosa, en el proyecto de liberación, cuando él, al hablar de hombre nuevo, habla de nuevo hombre, es decir, para expresarlo, que realmente lo que se buscaba como una nueva sociedad, los nuevos seres humanos, ¿no es cierto? Buscaba la manera de expresar de tal manera que se entienda que lo que se estaba buscando no es una repetición del pasado, sino que es una nueva realidad, pero una nueva realidad que tiene sus raíces en el pasado. Por eso es que hay que recordar ese pasado, para que esta nueva realidad, ¿no es cierto?, tenga toda su fuerza para, no solamente para expresarse, sino para crecer y darnos una nueva etapa mejor de nuestra historia. Rubén, de alguna manera, parado desde otro lugar, tiene un pensamiento muy cercano, muy parecido a John William Cook. Exactamente, sí, 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 por supuesto, no podemos separarlo de ninguna manera, ¿no es cierto?, expresan realidades muy semejantes que se complementan directamente, ¿no?, porque, bueno, cuando hablamos de John William Cook, estamos hablando, bueno, estamos hablando del Che Guevara, estamos hablando de compañeros y compañerazos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de este otro compañero, no estamos hablando de lo mismo, pero sí es de lo mismo, es decir, es otro espesor, digamos así, de las luchas populares que se expresan, ¿no es cierto?, me parece que, y es muy importante recordar esto, porque la lucha de nuestro pueblo tiene una riqueza increíble, esa riqueza que nosotros tenemos hoy que expresarla, expresarla, ¿no es cierto?, y llevarla a la práctica, y en este sentido es que nosotros recordamos a estos compañeros. Te habla Guillermo, Rubén, un gusto. Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos siempre. Vos sabés que en ese sentido voy a valorar a la AAA, la AAA no se equivocaba nunca, asesinaba con una precisión a nuestros compañeros muy, muy, muy encomiable, ¿no?, muy destacada. Vos sabés que este programa lo creó Marcelo Nono Frondizi, que es de la misma familia, era un sobrino de Silvio, que él nos decía que la familia le encargó la tarea de ir a buscar los cuerpos, tanto de Silvio como de Mendiburu, y que él comprobó ahí, que después se supo en la autopsia y demás, que la mayoría de los disparos que le había propinado el asesino de la AAA eran en la cabeza, tratando de simbolizar el lugar de donde provenía el daño que provocaba ellos, Silvio. Lo mismo hicieron con Ortega Peña. Ortega tenía ocho balazos en la nuca, pero yo creo que parte de eso era porque tenían miedo que usaran chaleco antibalas, porque en un momento había unos compañeros que habían estado ofreciendo la posibilidad, que no se concretó, pero que... Muy cortito, Silvio Frondizi llegó al velatorio de Ortega Peña absolutamente acongojado, diciendo, ¿por qué Rodolfo, y no yo, que yo ya tuve un recorrido más largo en la vida y qué sé yo cuánto? Y bueno, a los dos meses fue el asesino. Por eso hablo de la precisión de estos tipos que no se equivocaban en los compañeros que asesinaban, ¿no, Rubén? Sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente estás hablando, realmente estás recordando a compañeros, ¿qué compañeros? Compañerazos, ¿no? Esos compañeros que realmente uno siente que los necesita, que los necesitamos continuamente, ¿no? Esos compañeros que nos han enseñado lo que es la lucha, lo que es la fe, lo que es creer en el pueblo y expresar esa creencia, expresar esa fe en hechos concretos, ¿no? Entonces, son esos compañeros que de hecho renuevan la vida. Cuando uno los recuerda, uno se renueva, uno sabe que tiene que renovarse esa mente. Y uno sabe que no puede haber tenido esos compañeros sin de alguna manera poder ser como ellos. Yo no digo que imitarlos, imitarlos, pero digo expresando también nosotros los valores que ellos expresaban de nuestro pueblo. Bueno, aparte imagino, Rubén, que vos habrás tenido con ellos, tanto con Rodolfo, con Silvio, o con, no sé si llegaste a conocer a John William Cook, habrás tenido debates también sobre la religión, ¿no? Porque Cook era famoso por su, digamos, su rechazo a la religión. Habrás tenido oportunidad de debatir con alguno de ellos sobre la religión, ¿no? Sí, he tenido oportunidad de hacerlo, sí, sí, realmente. Y cada uno de esos debates me enriquecían a mí, y supongo que también a ellos los enriquecían, ¿no? No se trataba de tratar simplemente de convencer al otro, sino de hacer que juntos veamos esos valores profundos, realmente, que expresaban estos compañeros y compañeras, compañerazos que digamos, ¿no? Realmente cuando uno los recuerda, y uno tiene que recordarlos siempre, porque uno se renueva cuando los recuerda realmente, ¿no? Eso, y necesitamos renovarnos continuamente. Nosotros hacemos de la memoria algo que siempre le dedicamos un rato en nuestro programa, porque somos de la... Como decía, creo que Eduardo lo tomaba, ¿no? Que la memoria es un arma cargada de futuro, ¿no? Exactamente. Dos cosas se puede decir. La memoria es un arma cargada de futuro, y también la memoria es un arma de combate. Porque una de las cosas que, bueno, pudo impulsar su idea, Eduardo Luis, fue que los derechos humanos es un arma que a los gobiernos les cuesta mucho combatir, y sobre todo en el plano internacional quedan muy en descubierto de cuáles son sus métodos y sus intereses cuando atropellan, violan y pisotean los derechos humanos. Sí, completamente de acuerdo. Realmente es un arma cargada de futuro. Qué rica expresión, pero qué expresa realmente una... Esa riqueza que tenían nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? Realmente uno tiene que recordarlo siempre. Y de hecho uno siempre lo recuerda, porque uno no puede de ninguna manera expresar esos valores sin tenerlos a los compañeros presentes, ¿no? Que continuamente los hacemos presentes. Yo en este sentido realmente agradezco a los compañeros y las compañeras que nos recuerdan continuamente esto. Porque no se trata simplemente de un recuerdo de lo que pasó, sino se trata de que esos valores expresados por esos compañeros, esas realidades son las que nosotros hoy sentimos que se expresan de otra manera, pero con el mismo contenido, ¿no? Y eso a nosotros nos da nuevas fuerzas. Hola, Rubén. Soy Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Un Rubén pregunta y otro Rubén contesta. Y otro Rubén contesta. Sí, así como. Como alguna vez... Como alguna vez tuve una confusión bastante compleja. Horacio González, cuando me presentaron desde la radio, que era Rubén, me confundió con usted. Y yo le contesté, no, yo soy un Rubén pedestre y se reía mucho. Pero bueno, no. Primero yo lo que quiero decir con absoluta convicción, porque es necesario para lo que vamos a seguir conversando, es que usted es un par, o sea, usted es un par de esos compañeros. Uno de los sobrevivientes valiosos. Ahora bien, acá cuando decía Varela, la precisión de los criminales, es absolutamente así. Porque tuvieron que eliminar a muchísimos de esos compañeros, porque algunos, por suerte, se salvaron, en el caso suyo, por ejemplo, para poder destruir un sueño de una patria distinta, de una patria que sabían, esos compañeros sabían conformar con la historia de la patria, con la historia del marxismo, con la historia del peronismo. Eso fue el fruto. Los compañeros de los sesenta, setenta, fueron el fruto de todo un desarrollo histórico de nuestra nación. Y lo mejor que hicieron ellos para poder pararlos fue eliminarlos. Para poder parar otra patria, para poder parar otra Argentina que la que vivimos hoy. Y a esto iba, ¿no, Rubén? Yo creo que hay que volver a esas fuentes. Hay que volver con los jóvenes. Nosotros ya somos grandes, ya somos gente que ha pasado largamente la mitad de nuestra vida. Hay que volver a esas fuentes con la juventud. Con la juventud es que hoy muchos hay, muchos jóvenes que quieren, comprometidos, que quieren verdaderamente desarrollar un cambio, quieren verdaderamente volver. Tenemos que hablar de la palabra revolución. Hay muchos jóvenes que están detrás de eso. Y yo creo que hay que volver a esas fuentes, a Silvio, a Cook. Hoy hace poquito falleció otro gran compañero que era Josami. Bueno, usted que todavía puede dar testimonio, como he estado yo en charlas con usted en la isla Maset, con Paco. Digo, bueno, ¿cómo nos podemos imaginar ese retorno a esos pensamientos y cómo rescatarlos? Mire, me llega muy profundamente todo lo que acabas de expresar, ¿no? Yo creo que una manera primero es de recordarlos y en segundo lugar que ese recuerdo realmente nos penetre profundamente de manera de que nosotros nos veamos a nosotros mismos en las mismas luchas en que ellos se vieron. Es decir, no es que nosotros los vemos a ellos ahora como unos luchadores que se fueron y ahora estamos nosotros. No, es que esos luchadores que se fueron son los que hoy están con nosotros. De eso se trata precisamente. Y esto no es una simple repetición porque nos renovamos, nos transformamos. Cuando se produce ese tipo de simbiosis, ¿no es cierto? Entre los compañeros que entregaron hasta su vida, ¿no es cierto? Y nosotros que seguimos también esos pasos, es que la nueva realidad se transforma, se transforma, se inventa, se renueva, etcétera. Y continuamente necesitamos renovar la realidad, ¿no? Y la renovamos cuando nos ponemos en contacto con esos compañeros y con esas compañeras. Realmente, yo que lo estoy escuchando a ustedes ahora en este momento, como que me estoy sintiendo estar hablando con esos compañeros que acabamos de citar, ¿no es cierto? Porque en realidad son con ellos que nosotros nos hemos ido descubriendo a nosotros mismos, descubriendo nuestra realidad y alentándonos, ¿no es cierto? para transformarla. Rubén, yo tengo una teoría que me gustaría saber qué opinas vos. Yo creo que el mayor éxito del neoliberalismo en la Argentina ha sido el vaciamiento ideológico de la dirigencia del campo popular. Ay, mirá, yo, mirá, lamento tanto estar de acuerdo contigo, lamento tanto coincidir con eso, ¿no? Realmente, es que hoy nosotros tenemos que recuperarnos, recuperar, para recuperarnos debemos recuperar nuestra historia, recuperar a esos compañeros, es decir, esos compañeros no están muertos, al contrario, están vivos, pero están en la gente que están con nosotros. Después de 50 años los seguimos reivindicando y necesitando como... Que después de 50 años los seguimos reivindicando y necesitando como si estuvieran aquí con nosotros, ¿no? Exactamente, es que los necesitamos de esa manera, de esa manera, uno realmente se siente renovar sus propias fuerzas cuando uno se pone en contacto con ellos, ¿no es cierto? Es decir, la verdadera vida es renovación, ¿no es cierto? Y en esa renovación tenemos que estar nosotros. Vos sabés, Rubén, que hay un dirigente político que nosotros estamos siguiendo con mucho interés que dice que hay que tocar nuevas canciones, ¿no? Y yo creo que hay compañeros que no han participado en la vida política que tienen que ganarse el lugar, que tienen que cederle paso a estos que han sido desviados de su camino o vaciados ideológicamente tienen que ceder paso. Hay muchos compañeros que tienen que dar por agotada su carrera política y producir una renovación concreta y real de la Argentina. Y no es un problema solamente generacional, ¿eh? Hay jóvenes y hay también compañeros que nunca han estado en la lucha, en la base y que nunca han tenido cabida en puestos de relevancia, sin embargo, también piden paso, ¿eh? Que no son los que han tenido más que carrera ir en el 6 de car de la familia, ¿no? Sí. Rubén, ¿te gusta el fútbol, Rubén? Gran fanático de San Lorenzo. Bueno, serías... Sí, sí, bueno, pobre San Lorenzo. Es el quinto club acá porque somos todos distintos clubes acá, ¿eh? Sí, sí. Y vos serías el quinto. Yo creo que tengo que tomarlo un poco también con ironía, ¿no es cierto? Porque mi club, San Lorenzo, ¿no es cierto? Hace tiempo que anda por ahí en el fondo de la tabla, ¿no? A los tumbos. Pero no nos rendimos, no nos rendimos. Pero además han hecho una incorporación muy buena ahora que yo la quería para el River, que es el Vasco... Correcto, correcto. El Vasco, sí, sí. Le va a cambiar la cara a San Lorenzo. Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Bien, aparte, una cosa que admiro muchísimo de San Lorenzo, soy bastante antagónico de San Lorenzo, te voy a decir, Rubén, pero admiro mucho la hinchada de San Lorenzo. Es una de las hinchadas más creativas del Fútbol. Ah, sí, sí. La hinchada que la tierra de la Gran 7, sí. Estoy completamente de acuerdo, Rubén. Bueno, te mandamos un abrazo fuertísimo, Rubén, como siento. Bueno, un gran abrazo, realmente los quiero muchísimo y seguimos adelante, seguimos peleando con todo. Te volvemos a llamar en cualquier momento, Rubén. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo, ¿no? Un abrazo y un beso. Un gran abrazo. Bueno, con nosotros estuvo Rubén Drey, nada menos, compañero. Vamos al cortecito. No, déjeme destacar esto, la humildad... Usted, después me pega a mí, de ahí, Ana. No, está bien, pero por eso, porque le pega a usted. La humildad de Rubén Drey. Rubén Drey está a la altura de esos compañeros, de los cuales él se declaraba discípulo, prácticamente, y sin embargo está a la altura de él. La trayectoria de ese compañero, digamoslo ahora que no está, más de 90 años tiene. Sí, sí. 94, no me acuerdo, yo estuve en el cumpleaños de él hace dos meses atrás, no me acuerdo si fue 94 o 95, pero ahí, ahí. Bien, bien, pero vamos a festejarlo 100 años, Rubén, vamos a traer acá a la radio cuando cumpla yo. Es impresionante la lucidez que tiene, esa aparece más rápido que algunos que habló antes. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos al corte, dale, deje. Radio Rebelde AM740 La radio de todos.